Vale, pues la intención de esta charla es hacer un poco de pasión en la historia de la ilustración desde el pasado hasta la actualidad. El año pasado tuvimos la suerte de contar con Adrián en Hobbycon y hacíamos una charla un poco de lo que es la actualidad de la ilustración. No sé si todo el mundo conoce tanto Adrián como Miguel Anxio y conocen su obra. ¿Alguno no lo conoce? Levantad la mano. No vais a quedar mal, os lo prometo. Si no lo conocéis, no vais a quedar mal. ¿Cuán? Porque tiene tantas. Cualquiera, me vale. Con conocer una de todas sería suficiente. Bueno, yo, Visionantes del Camino, Men in Black, por ejemplo, Trazos de Dicta, Aversión 2 de Pedro de Olobo, de Profundis, unas tiras de tramaficia que son como que venían los libros de lingua gabeca. Bueno, suficiente. Bueno, como podéis comprobar, la obra es dilatada. No tenemos una o dos. Pues el año pasado hablábamos un poquito de lo que era a día de hoy ser ilustrador. Si os parece bien, vamos a enganchar desde aquí. Él es Adrián Prado, a día de hoy es concept artist en Club Million Note. Si no me equivoco. Es una empresa que principalmente se dedica a las miniaturas. Y dentro de la empresa se dedica a la ilustración y creación de los personajes que posteriormente se van a modelar. Tanto para Wargames como para juegos de mesa en general. Estas miniaturas pequeñas que todo el mundo puede jugar con ellas. Pues es la persona que se dedica a crearlas, a idearlas en su cabeza y después palmarlas en papel para que alguien después las pueda hacer en resina. Sí, el metal cada vez se utiliza menos. Principalmente en resina. Mis normativas. Principalmente en resina, como las que podríamos ver en Warhammer o en... Nosotros trabajáis sobre todo con el de zombies, ¿no? Nosotros, a ver, lo que tiene es que Club Million Note es una empresa muy, muy, muy grande. Muchísimos de los juegos de mesa que llegan aquí a España son producidos por ellos. Lo que pasa es que luego a España llegan a través de otras distribuidoras como pueden ser Edge o Fantasy Flight Games o algo así. Pero juegos como Zombicide, que es ahora mismo el producto estrella de la compañía. Y luego un montón de... Por ejemplo, antes me sorprendió que había uno de los juegos, además creo que era la versión del Kickstarter, la americana. Abajo en la mesa de nuevo. Que se llama la Arcadia Quest y un montón. Sobre todo lo que le llaman el American Trash. Que es este estilo de juego basado en muchas miniaturas, muchas cartitas, muchas ilustraciones. Rápido y divertido de jugar. Con una profundidad limitada. Zombicide, que para los que no lo sepáis, es un juego que lleva recordado más de 4 millones en Kickstarter. En esta última, sí. Y en total con las 4 ediciones va por unos 25. 25 millones de dólares. Dólares. Que a día de hoy están igual. Vale, pues dentro de este tipo de juegos él es la persona que se dedica a crear un personaje. Para enlazar un poquito ya el comienzo de la charla por ahí. ¿Cómo se comienza a idear hoy en día? Después le voy a preguntar a Miguel Ancho cómo se hacía todo esto antes. ¿Vale? ¿Y cómo se empieza hoy en día cuando tienes que diseñar un personaje? Te levantas por la mañana, te sientas en tu puesto de trabajo. Imagino que tenéis que ir a un taller o lo haces desde casa. Sí, en el estudio. En el estudio. Él tiene que hacer esta pregunta, pero... Estudios. Estudios. Vale. Pues ya acabo de quedar horrible. Te fijas que forma más fácil. Efectivamente, cuando llegas al estudio. Cuando llegas al estudio, básicamente nosotros lo que tenemos son asignaciones de briefings con unos deadlines muy marcados que suelen ser entre mensuales y trimestrales, en teoría. En teoría. La realidad es que casi siempre son para mañana. Todos los añadidos. Pero lo que es a la hora de diseñar el propio personaje en sí... Claro, la diferencia... Un poco por dónde va la charla, ¿no? La diferencia que podría haber con antes es que a día de hoy todo el background que existe de videojuegos, películas, otros juegos de mesa, juegos de cartas, videoclips... Es decir, la cultura visual a día de hoy de cualquier aficionado medio... Estoy viendo gente aquí que es mucho más joven que yo y que seguramente tenga mucha más cultura visual que yo o incluso esté más saturada visualmente que yo porque a día de hoy es lo que prima. O sea, la gente prácticamente ya no lee. La gente ahora lo que hace es que entre en el Facebook directamente o en Twitter o en cualquiera de las redes sociales y a partir de ahí va enlazando con minis de eso, videoclips, trailers de juegos, ya su cuenta de Steam va linkada con tal... Y entonces echan una partida mientras hablan con la gente y tal... Entonces, claro, a la hora de diseñar un personaje tienes que coger todo ese background y decir, vale, a día de hoy, ¿qué es lo que está vendiendo más? ¿Qué personajes del League of Legends son los que tienen más tirón? ¿Qué personajes de los juegos de mesa son los que más está cogiendo la gente? De repente, de repente, tenemos mucho soporte por parte de la compañía Raiz, que como es muy grande y puede pagar muchas cosas, se para estudios de mercados y cosas así muy tal, en la que te dicen, pues, según las estadísticas y todo lo hacen con gráficos. El gráfico dice que en los últimos diez años el número de chicas que juegan ha aumentado un 55%. Entonces, de repente, tienes ahí otro público al que también tienes que llegar. Digamos que hoy en día lo primero que te planteas es qué está funcionando. Es qué está funcionando, qué es lo que está demandando el público y entonces, al final, tu labor como diseñador de personajes acaba siendo más el coger lo que ya sabes que funciona y refinarlo lo justo para que tenga un punto de originalidad que lo destaque del resto. O sea, convertir lo que funciona en tuyo. En tuyo, exacto. Pero sí que es verdad que hay menos margen para generar una idea completamente nueva, original o propia, porque al final el mercado ya es tan grande y está tan saturado que los que nos incorporamos ahora se nos pide hacer lo que el mercado mueve, no nuestro estilo propio y nuestras ideas súper guays. El año pasado yo hablaba con Adrián y le preguntaba un poco por cómo había sido su vida, porque dentro de lo que cabe todos conocemos a la familia Prado como la familia de ilustradores, una familia muy metida en la cultura, pero eso comienza en ti. Porque antes la familia Prado no era del todo así, si no me equivoco, de hecho, tu padre tiene más relación con el derecho, con la notaría. Bueno, no, no, con la empresa a nivel de contabilidad y tal, él era profesor mercantil. Pero sí que empieza, empieza en la generación anterior. De alguna manera hubo ahí un buen cruce de estos de genomas. Mi abuelo materno era forjador, igual algo que ya hay que explicar, es decir, un tipo que le daba forma al hierro poniéndolo al rojo y golpeándolo con martillos y mazos, ¿no? Y hacía virguerías, claro, hacía virguerías. Y era la típica persona que hemos visto en cientos de pelis y leído en novelas y tal, pues información de un extracto absolutamente rural y que aprende un oficio, pero que tenía un claro talento natural, ¿no? Y mi padre era, más bien, amante del arte. Eso sí que lo mamé desde el primer momento. Era, bueno, un tipo que, siendo de aquello que en los años sesenta se llamaba clase media, que no dejaba de ser un sarcasmo, claro. Era media, pues porque por encima había unos cuantos y por debajo había muchísimos. Pero yo me acostumbré a, por ejemplo, todos los sábados, desde muy pequeñito, yo salía con mi padre y visitábamos las tres, cuatro, cinco galerías de arte que había en Coluña, entre las municipales y alguna privada y tal, a ver pintura, a ver escultura y visitábamos librerías porque tenía amigos, los vendedores. Entonces, mientras él estaba allí de palique con sus amigos libreros, pues a mí me dejaban barra libre. Entonces yo me iba allí y me leía los asteris o los tintines. Y era, además, pintor dominguero. A él le gustaba pintar y cuando podía era los domingos. Y yo pasaba muchas tardes de domingo con él pintando y escuchando los partidos de fútbol en la radio. A lo de pintar me enganché, a lo de los partidos no, bueno, no... No podemos engancharnos a todo, ¿no? No, no casamos en todo, pero sí, digamos que fueron los... El terreno fértil, pues a partir del cual yo me crié y me desarrollé, pues eso, rodeado de imágenes, de esa pasión por el arte. Y hay un momento en el que tú decides, a mí esto me gusta más que para que sea un hobby o es un proceso constante que te lleva a... No, de hecho, yo tardé mucho. Para mí, es decir, dentro de lo que... Si hiciésemos una película de ese proceso, yo encajaría pues en ese papel más o menos de... De chaval con unas ciertas dotes naturales, pues bueno, que más o menos en el colegio ya pues destaca y tal, dibujando y pintando, toda esta atrapallada. Pero para mí, y ese recuerdo sí que lo tengo bastante nítido desde muy pequeño, para mí, por supuesto, dibujar y pintar siempre fue un juego. No había nada como que lo pudiese pasar mejor que eso, dibujando y pintando. Es decir, aunque en ciertos momentos, por supuesto, me apetecía más jugar con un balón en la calle o hacer una excursión peligrosa tres calles más arriba. Pero digamos que en continuidad claramente lo que más placer me producía era eso, dibujar y pintar. Y sobre todo, volviendo a ese sarcasmo de la clase media, yo no tenía nada de las cosas con las que se podía soñar. Nunca tuve un perro de pequeño, claro, qué chaval o qué chavala no sueña de pequeñito. Oye, hostia, me gustaría tener un perro, ¿no? Pues vas añadiendo. Si peden un perro, si peden un perro, si peden un león, imagínate, hostia, tener un león se debe ser demasiado. Un caballo, joder, tener un caballo y tal. Entonces, yo lo que descubrí muy pronto es que tenía una manera, bueno, casi casi de tenerlo. Yo era capaz de dibujarlo. Y era capaz de dibujar todo aquello que me iba fascinando. Lo cual crea un proceso de enganche. Es decir, hostia, no solo te lo pasas bien, sino que aún encima te da acceso a cosas que para ti son totalmente inaccesibles por la vía real, ¿no? Y, por tanto, ya te digo, fue siempre algo, pues, incluso que era problemático porque dibujaba en clase, me castigaba, hostia, Prado, otra vez dibujando, venga, te quedas esta tarde, todas estas... Veis, eso que no era mi culpa. Te iba a decir, no seamos aquí, te tienes disculpa. Y, entonces, yo tardé mucho en comprender que eso que yo hacía podía hacerse de manera profesional. Es decir, que te podían pagar por ello. Pero cuando digo mucho es que yo estaba haciendo tercero de arquitectura cuando me planteé, hostia, bueno, si en vez de andar aquí con vigas y cerchas y columnas me dedico a lo que de verdad me gusta, y fue a partir de ese momento, de hecho, tuve un ataque de risa. Es la primera vez que me pagaron dinero por publicar algo mío, ¿no? Y digo, hostia, me pago. Esto es demasiado, ¿no? A mí me surgen dos preguntas. Una, dices que para ti, al principio, dibujar era un juego. No, sigue siendo. Esa es la primera pregunta. ¿Sigue siendo un juego para ti? O sea, ¿te sigue divirtiendo a día de hoy dibujar? Sí, sí, vamos. Si no me divirtiese, podría hacer... Bueno, no, iba a decir cien cosas. Cien no, pero por lo menos quince alternativas para ganarme la vida que no me importaría. Por tanto, no, no. En el momento en que perdí ese chispazo, bueno, no sé, pero yo creo que lo dejaría. Y dos, decías, Miguel Ancho Prado dibujaba en aquel momento porque no tenía nada mejor o algo que me divirtiese más en aquel momento porque no había más posibilidades. Si Miguel Ancho Prado no hiciese hoy... No, 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 seguirías en el... No es... Me expliqué mal. Imagínate que un día abres un cajón de un mueble de tu casa, de la mesilla y tal, y te encuentras la varita de Harry Potter. Pero está lo mismo que te la encuentres en 1480 que en el 2200. Es decir, es la varita de Harry Potter. Y tú con un lápiz y un papel... Todo. Es decir, yo me hice el rey del mambo. Claro, en el cole... ¡Hostia! Era como... Era un poder, pero alucinante. Por un lado, a todos les molaba, claro. Primero, que les hiciera las caricaturas de los profes, eso ya es un clásico, por supuesto. Y eso te da un poder de la hostia. Eres capaz de ridiculizar a quien te está puteando. Y eso, delante de los compañeros, hostia, da un estatus del copón. Y al mismo tiempo, bueno, un cierto temor, ¿no? Porque yo que siempre fui así, más bien en Clicucho y tal, pero... Hostia, este... Mejor no meternos demasiado, ¿no? Porque te puedo hacer un traje así, con un dibujo jodín y tal. Hubo un momento glorioso también, llegados a la adolescencia. No quiero ser políticamente incorrecto, pero bueno. Ser capaz de hacer un dibujo de una tía en pelotas... ¡Hostia! Te abría muchas puertas también, de cara a los colegas, ¿no? Entonces, bueno, una cosa iba subiendo. Y eso en las partes, digamos, más... ¡Mundanas! Más mundanas. Si después ya hablamos de una nave espacial y dibujas una nave espacial, pues... Es eso, es la varita de Harry Potter. Entiendo que eso a día de hoy ha cambiado mucho. Yo he vivido contigo el proceso en el que has convertido en el ilustrador que eres hoy en día. Y sí que es verdad que había muchas cosas que yo creo que son exactamente iguales. Porque yo he visto mucha gente en el báforo y en el local a tu alrededor, expectante a ver lo que dibujabas y alucinando con todo lo que dibujabas. Pero sí es verdad que a día de hoy es mucho más fácil encontrar gente que produce material, gente que tiene cierto nivel, ¿vale? Para poder dibujar. Entiendo que, y esto lo hablábamos también el año pasado, hay seguro una grandísima diferencia con los años sesenta, los años setenta, haga el dos mil quince, en cuanto a material y cuando a producción, ¿no? A día de hoy el mercado está completamente saturado. Sí, hombre, y por ejemplo ya en lo que son los primeros días, una de las diferencias principales que siento claramente en las dos generaciones de la familia, entre él y yo, que es que con lo que él acaba de contar, a mí también siempre me ha divertido desde nada y desde que pude, o sea, perdí el superpoder que tenía, ¿te acuerdas? Cuando dibujaba con una mano y con la otra mano. Sí, durante unos meses dibujó con las dos manos. Sí, iba dibujando con una mano una viñeta y con la otra iba coloreando la viñeta anterior. Ahí fue cuando pensé que nos íbamos a retirar toda la familia. Dijiste, este pega el pelotazo. No, montar un circo, poner un enano dibujando con las dos manos, con una de dibujo y con otra de color, hostia. Pero no, le duró poco. No, perdí el superpoder. Pero si tenéis alguna grabación la podéis subir a Youtube. No, me parece que no. Joder, no había que ir a jugar, ¿no? Pero yo creo que la gran diferencia es que, a diferencia de él, yo tuve muy claro que me quería dedicar a esto... Lo oís bien, ¿eh? Sí, sí. Pues yo tuve muy claro que me quería dedicar a esto desde... no sé cuándo. No sé cuándo. Dedicamos que siempre. Demasiado pronto. Sí, tuve la época de veteranario, astronauta, los futbolistas llegaron más, pero ya se me da tan mal que ya paso. Y nada, yo a los 16 años ya estaba así. Es lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer. Y una de las grandes diferencias también era porque, claro, en mi época ya no solo es el hecho de tener en casa a alguien que se dedica a eso, sino que tienes acceso a muchísima información de muchísima gente que se dedica a eso. Sí, bueno, esto haciendo el guiño cómico que hacían antes conmigo de él ha estado allí. Yo os digo que él ahora habla encantado de su padre, pero yo viví la época en la que no lo podías mencionar. No podías decir que él era el hijo de Villalán Soprado porque explotaba. O sea, había como una hecatombe de caos. La adolescencia es dura para todo el mundo. Todos pasamos por el asesinato de nuestros padres, ¿no? Pero... A ti te mató unas cuantas suertes. Bueno, no vamos a hacerlo juntos. Hacemos un medio que no nos vemos y vamos a hacerlo juntos después. Pero bueno, básicamente la diferencia es eso. Porque yo sí que desde el primer momento tuve claro que es lo que me quería dedicar. No porque lo disfrutase más, sino porque desde el primer momento yo ya sabía que se podía hacer. Claro. Con lo difícil que fuese, pero ya se podía hacer. Lo que pasa es que el problema al que me enfrento yo es radicalmente distinto casi al que se enfrentó la generación de mi padre, que es que prácticamente se puede decir que vosotros fuisteis de estas generaciones que abristeis el mercado, y yo ya me encuentro con un mercado lleno de gente, ¿no? Entonces, pues... Hemos dado la vuelta ya. Claro, hemos dado lo que... A veces cuando hablamos tú y yo, pues eso, de fútbol, ¿no? Por ejemplo, que no puedes comparar a Messi con Pelé. Son dos cosas completamente distintas, aunque los dos sean futbolistas, porque los dos han hecho cosas distintas. Hemos inventado un fútbol que no existía en aquella época y el otro tiene que venir a hacer algo en un mundo lleno de gente que pretende ser. Sí, yo creo que esa es la... Antes, cuando le preguntabas, la gran diferencia que se puede establecer entre las personas que aún hoy en día estamos... Bueno, reduciendo todo este tipo de cosas. Es un azar injusto, además. No hay ninguna razón, ¿no? Que es un azar histórico y es justo lo que explicaba ahora Adri. No sé si te toca estar en ese momento de eclosión, en que todo está surgiendo. Pero cuando digo todo, es todo. Es decir, claro, si Aldeán ahora tiene que diseñar un marine del espacio... Es que las referencias ya están. Y se han hecho 3.000 versiones de astronautas con la escafandra más alargada, más tal. Claro, nosotros, toda, toda esta explosión tecnológica que hemos estado viviendo en el último cuarto del siglo XX y lo que llevamos ahora del XXI, se gestó en aquellos años. Entonces, fuimos los primeros que vimos cohetes espaciales, que vimos naves espaciales, que vimos astronautas. Pero no solo los veíamos, es que Moebius fue el primero que dibujó astronautas. Moebius dibujó The Long Tomorrow, que era la semilla de lo que después fue Blade Runner. Y allí había ya replicantes y robots, no sé qué, y drones. ¿Drones? Es que el drone está inventado desde el... Entonces, eso es un caldo de cultivo brutal, que no es por méritos tuyos. Y yo diría, hostia, tal o claro, como si naces en Holanda-Burundi o en Europa. Pues, si naces en Europa, desde luego lo vas a tener mucho más fácil. Y nuestras generaciones, esas 3 más o menos generaciones de gente que nos fuimos incorporando a partir de los años 80, nos encontramos con eso, con una herencia estupenda de la gente que había hecho antes que nosotros. Cine, animación, cómic y tal. Que habían ido generando el lenguaje con mucho trabajo, tal. Entonces, a nosotros nos llega el lenguaje así de lado, ya está todo hecho, ya sabemos cómo es la gramática, tal. Y ahora tenéis todos estos contenidos. Por donde queráis ir. Si queréis desbarrar y hacer ficción, ficción. Si queréis hacer espada, brujería y tal. También, es decir, todo aquello estaba conviviendo de golpe en aquellos años. Convivía, pues eso, Blair Rarler con el Señor de los Anillos. Entonces, tú imagínate en un cerebro de 20 años lo que es andar metiendo todo eso, ¿no? Inyecciones... Entonces, la sensación de estar haciendo cosas nuevas, constantemente. Pero lo que si habéis tenido los dos es, digamos, la pega añadida en la coruña. Caliza. De estar en la esquina de España, de estar completamente apartado del centro del negocio, del centro del mercado, del centro de los movimientos culturales nacionales. De donde, digamos que era más fácil hasta el punto de que los dos, en su día, os tuvisteis que ir fuera o tomáis la decisión de ir. Tú, a día de hoy, a nadie. Sí, o fuera. De hecho, efectivamente, a día de hoy sigues viviendo allí. Porque esa salida de... Más, quizás en este caso sí me interesa más tu parte, porque digamos que la de Miguel es más sencillo, a lo mejor me equivoco, pero es más sencillo entenderla. Porque en aquel momento era donde estaba todo, ¿no? Donde se cocinaba todo. Pero hoy en día Internet no se ha hecho completamente y absolutamente globales. Entonces, alguien podría pensar que a día de hoy sí que se podría hacer desde aquí. Sí, sinceramente, esa es una de las grandes mentiras y, de hecho, en el taller de mañana y en el del sábado, y un taller, va a ser guay, de virus, es una de las cosas que voy a machacar mucho, ¿no? Y es algo que hablamos mucho mis compañeros de trabajo y tal. Yo tengo una enorme suerte, además, y me gusta poner este ejemplo. Yo a día de hoy, en el estudio en el que estoy, comparto estudio con Pedro Núñez, que es uno de los conceptos artistas e ilustradores para juegos y videojuegos, todo, ahora mismo en el mundo. Fue el lidarquist de los juegos Castelvania, trabaja para Magic, portadista principal de Games Workshop, vamos, una mala bestia, o sea, que no tenemos muy claro qué hacen en el estudio y nadie dice nada, a ver si no se da cuenta y sigue unos cuantos años más, ¿no? Y entonces, hablándolo con él, es un tío que cuando quiso trabajar para Games Workshop se fue a Inglaterra, cuando estuvo trabajando en Magic se fue a Estados Unidos, cuando estuvo trabajando para la Game of Thrones, pasó seis meses en Corea. Entonces, yo ya intuía que me podría legitimar un poco el discurso y hablando con él realmente me lo terminó de confirmar. ¿Que Internet nos conecta a todos? Bueno, hasta cierto punto, hasta cierto punto. La realidad es que yo lo que me encuentro es que un editor, un productor de juegos, un inversor, al final se deja la pasta en la gente que produce algo de calidad, evidentemente, pero que además en el que puede confiar. Y al final la presencia en el sitio en el que estés te suma muchísimos puntos de cara a conseguir una publicación, un puesto de trabajo o algo por mi estilo, ¿no? Entonces, yo mandé cuatro currículums a lo largo de mi vida a Games Workshop y sudaron de mí completamente, me fui a Inglaterra y ¡pum! lo consigo. Porque estoy allí, porque me ven. Y la primera vez, bueno, sí, nos vale, pero tal. La segunda vez, que ya en menos de un mes me vuelven a ver allí, es un rollo, este tío se lo toma en serio y se quiere quedar. Y realmente hay mucha más proyección y tal. Y luego lo viví en Madrid, en el momento en el que me voy a Madrid, que es en España donde más trabajo existe ahora mismo de lo mío. El hecho de estar allí es un plus que te suma por encima de todos los demás. Y que ahora mismo, que soy uno de los que deciden las contrataciones dentro del departamento artístico, es algo que hablamos entre nosotros, ¿no? El, hostia, es que este tío es muy bueno, pero es que es de París o es de Barcelona. Entonces, claro, yo te puedo encargar algo, tú lo puedes hacer y me lo puedes enviar por mail y yo acepto una transferencia bancaria, todo es muy bueno. Pero ya, entre otras cosas, el saber qué tal vas de tiempos depende de un aparato que se puede estropear, que se quede sin cobertura, que todos los artistas tenemos una capacidad y nada para omitirlo sin querer, ¿sabes? Entonces, al final, tener esa persona ahí en el estudio te vale muchísimo más. Entonces, al final, lo que acabo viendo es que, por un lado, si eres un artista que pintas tus propios cuadros y te dedicas a hacer exposiciones, a vender tu obra y todo lo demás, perfecto, solo necesitas tu estudio. Y quien se va a tener que mover va a ser tu agente. Pero claro, va a ser más fácil en Madrid que aquí. También, es que incluso esa gente veo que se van dentro de España a Barcelona o a Madrid, ¿no? O luego, evidentemente, cuando ya tienes cierto estatus ganado, ya nadie duda o prácticamente nadie duda de que... Lo tengo aquí, así que lo pongo es de ejemplo, de que Miguel Ancho con los... ¿Cuánto llevas de 40? 30. Bueno, no, 30. 30. Tampoco, vamos a pasar. Bueno, el trozo de tizos fue en 1993, así que son como, espera, 22 años. El trozo de tizos no es el primero. ¿Qué? No, el trozo de tizos no es el primero. ¿Cuál fue el otro? No, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Apetadura de albaño fue el primero, ¿no? Bueno, la historieta, sí, no, pero el libro antes de trajetiza, hubo, extractos, incinopeloréntricas, crónicas, correntes, montano... Cinco antes. Yo empecé en el 83. Bueno, pues lleva más tiempo dibujando que teniéndome a mí. Que se lo va. Que se lo va, ¿no? Entonces a lo que voy es que ahí realmente ya hay toda una carrera establecida, todo un estilo, todo un peso personal que hace que en todo momento se le busque a él por lo que hace. Ah. Mientras que la gran mayor parte de los que nos ganamos la vida con esto que estamos, que somos de las generaciones posteriores, aún somos gente que nos estamos ganando ese estatus. Sí que hay que demostrar. Claro, incluso, por eso me gusta mucho poner este ejemplo, porque este compañero mío, Pedro Núñez, es una de estas personas, como decíamos nosotros, que se le caen los dibujos de las manos, que tiene un estatus, un currículum, que alucinas, que hace que se le contraten cualquier puerta en la que peta. Pero tiene que ir y petar él en esa puerta. Ah. Y ahora empiezan, ahora empiezan a llamarle ya para proyectos muy gordos y todo lo demás, ¿no? Entonces, te encuentras con que el trabajo por internet para hacer freelance y todo lo demás, pues está bien, siempre te cae algo, alguna ilustración, un par de cositas para un juego de cartas, una portada para un libro, tal, pero que a la hora de la verdad, para poder generar trabajo suficiente como para realmente vivir de esto, ¿no? Y sobre todo lo que es el sueño en el lado deportiva de nosotros, que es conseguir un sueldo fijo y digno, al final tienes que ir a donde el trabajo está, porque la gente que está pagándote quiere tener que ir. ¿Volverás? Posiblemente, posiblemente, pero no en breve, no, no en breve. En su vida, por lo que en cambio tú, en vez de Madrid, eliges Barcelona. ¿Eliges? ¿Te ves obviado? Sí, bueno, entre otras cosas, porque dentro de esa pintura que nos hacía antes, yo descubro que hay una cosa que es un mercado editorial del cómic, a través de un documental de aquellos que ponían, cuando quitaron el nodo y ponían unos documentales antes de las pelis, y de repente yo veo un documental de un tipo, de hecho de dos. Uno que se llama Pepe García, y después de otro que se llama Esteban Madrid. Los fulanos, que dibujan, que dibujan para Estados Unidos, no sé no sé cuánto, y que allí parece que ganan una pasta gansa y que además hacen cosas estupendas. Y los dos viven en Barcelona y tal, entonces empiezo a mirar y yo miro en las revistas y están todas hechas en Barcelona, todas las editoriales estaban allá. Y entonces que no había más. Yo no sabía ni de qué iba el asunto. Yo no sabía ni cómo era el proceso. No sabía que se hacían unos originales, aquello se mandaba a fotomecánica y después eso se imprimía. Yo no tenía ni idea. Yo tenía unos tebeos y allí aparecía algo. Ya suponía que uno a uno, desde luego, no los iba a hacer el fulano, ¿no? Pero yo no sabía nada de todo el proceso técnico ni nada. Entonces, pues no había más huevos. Había que ir a donde estaba aquella industria incipiente. Y estuve un año y pico en Barcelona. Porque tardé, pues eso, en enterarme de qué iba el asunto. Y una vez que lo tuve claro, bueno, a mí en aquel momento Barcelona aún no había pasado por la remodelación de la... que se hizo después en la expo, vamos, en las Olimpiadas y tal. Y curiosamente yo en Barcelona echaba mucho de vernos el mar. Estaba allí, me decían que estaba el mar, pero no se veía. Y después me falló también el sueño americano. Cuando yo llegué a Barcelona, yo, bueno, habría así la... supongo que sería la vanguardia, los primeros fines de semana. Aquí en Coriña debía de haber, ya había, porque desde entonces, pues, ¿cuántos serían? Seis, ocho fines. En Barcelona eran páginas y páginas, hostia, de cines. Oh, me voy a... Bueno, pues en el año y pico debí ir al cine cuatro veces o cinco veces. Porque claro, era, tenía que coger el metro, no sé dónde, trasbordo, tal, no sé qué, trululú, y después llegabas allí una cola. Con lo cual, me fallaba, me fallaba casi todo. Yo acabé viviendo en Barcelona, vivía en el barrio de Gracia, y acabamos constituyendo, nada, un grupete de colegas, nos dedicábamos todos al cómic y a la ilustración, y al final hacíamos vida de pueblo, es decir, era como estar aquí en Monte Alto. Claro, íbamos allí a los dos cines que había allí, el Verdi y el otro, que era un mejor como se llamaba, y nos tomábamos las pizzas en las pizzerías de allí del barrio y poco más. Entonces, bueno, una vez que tuve claro eso, cómo funcionaba el timplado editorial, en ese sentido, esa es otra diferencia grande. El mundo editorial, incluso cuando hablamos de vías que tienen un componente industrial muy grande, pues imaginémonos, superhéroes americanos, manga japonés, tiempos de entrega y producción muy cortos y tal, pero incluso así, aun cuando no existía internet ni nada de esto, los autores españoles en los años 80, que ya empezaban a meter la cabeza, pues eso, los machecos, los salva la roca, tal, dibujaban aquí, enviaban las páginas o se fotomecranizaban aquí mismo, tal, entonces, un poco, un primer ensayo de trabajo así deslocalizado, sí que funcionaba. Y en general, el mundo de la ilustración de libros, del cómic, si ya es cómic, digamos, más a la europea, que trabajas con calendarios más amplios, pues más todavía, pero a la que te metes ya en tinglados como pueden ser televisión, cine, animación, diseño, diseño aplicado, ¿no?, que después va a entrar en... Ahí es fundamental, es decir, lo que dice Adli es que es clarísimo. A distancia trabajan 15 personas porque no se quiere nada más de ellos. Muchas veces, lo que ya se quiere es, evidentemente, la calidad de su trabajo, su firma, es decir, esta portada nos la hizo un granito, tal, y... y ya está, no hay llamadas de estas de Adli, ya sé que estás haciendo esto, pero tienes que resolver también esto que ha quedado acordado. Claro, nadie llama, ningún editor llama a Moebius o a Bilal, para decirle, mira, entíntame también de paso esto, ¿no? Uno de los mayores ejemplos de cómo las dos generaciones se encuentran, ¿no? Para mí fue hace no demasiado tiempo, ¿verdad?, que dos, tres años, cuando salió el Diablo 3, en el Blizzard, uno, el artista invitado que firmaba ahí, era Bronco. Bronco. Bronco, que además tiene más o menos tu edad y tal, y el tema es que cuando tú revisas el árbol, y luego ya si ves los making out y todo lo demás, lo ves claramente, que sale Joe Stallman, que es uno de los ilustradores, que Joe Stallman tiene un poquito más, un par de añitos más que yo, y Joe Stallman, junto con el Florian Garner y todos los demás, brincaban allí en el estudio y de repente, ah, quedó un eslabón de una cadena por diseñar. Abram, vamos, no toca un eslabón de cadena ni de coña. Abram, ¿para qué lo cogieron? Lo cogieron para hacer el diseño de la portada del juego, y varias ilustraciones relacionadas con el universo del Diablo 3, para generar la guía de estilo a través de la cual trabajarían todos los demás. Entonces, al final tú ves realmente el volumen real de trabajo que Bronco ha generado para Diablo 3, para ser una producción audiovisual de un videojuego de esas características, es ridículo. Son a lo mejor 25 dibujos. Sí, pero lo que hacía Miranda, eso lo firman. Claro, pero va firmado por ahí y además tienes esa guía de estilo de alguien que lleva 30 o 40 años vendiendo su estilo. Y entonces, Abram, lo quieres para eso. Y ese puede estar lejos. Y ese puede estar donde quiera. Y ese puede estar donde sea y lo manda por… Y lo manda y ya está, porque de hecho creo que estuvo solo un mes en la sede o algo así, que le montaron ahí un estudio también, o sea, llegó y lo montaron a un estudio con sus óleos, con todo lo demás y tal. Fromm de Leon Gardner es un crack. Pero el libro dice, yo quiero que me pongáis aquí el estudio de tal, pero ves esa caja de cartón. Sí, pues… O sea, vives ahí. Pues vives ahí y si no quieres llevar aquí todo tal. Pero es normal. Es normal. Entonces, claro, el final es eso. Fromm puede estar en Alemania pintando tranquilamente. Porque en cierta manera también, y yo es algo que también digo mucho, teniendo en cuenta que también fue otra época y quizás abrieron el mercado de una manera distinta. Pero coño, que también insisto mucho, es que tampoco es una cuestión, no es un rollo de qué suerte, bro. O qué suerte. Me acuerdo siempre, pasamos aquel verano en Estados Unidos cuando haces Men in Black, pero luego el resto de las temporadas lo trabaja desde aquí, ¿no? Cuando todos los demás animadores y diseñadores y tal, hay en el estudio. Pero claro, es algo que también insisto mucho a gente que está empezando y todo lo demás, que es un rollo de niños, que es la que te toca. Es decir… Sí, sí. No es, qué suerte este tío que eres el capitán del equipo. Bueno, a ver, es que es el que más se entrena y lleva desde la cantera. O sea, es entonces… Eso también me interesa. Hay mucho futbolista que dice, yo me sentí futbolista el día que firmé mi primer contrato profesional. ¿En qué día te sentiste ilustrador? ¿Qué día dijiste, yo ya, yo ahora sí? Hacía los demás, sobre todo si había bebido un par de viernes, había días cerca, desde el primer día que cogí un lápiz. El artista y el más profundo y encantador de todos los demás. El día que yo me empecé a sentir ilustrador fue hace no demasiado tiempo, realmente. Que fue cuando pude empezar a depender prácticamente solo de mí. Y en el momento en el que me pudo plantear un… Me voy a ir a Inglaterra para intentar trabajar de esto y no tengo que andar dependiendo ni de mis padres ni de otra economía, porque trabajé durante mucho tiempo como ilustrador y cama en el mismo tiempo. ¿Qué dice? Fue en el momento en el que ya no necesitaba ningún otro ingreso extra. Alguna llamada de él como cuando tenía hecho de… Oye, Madrid es más caro de lo que yo pensaba. Pero por lo general, pero por lo general… Ese es el momento, entonces no sabría decirte exactamente, pero era unos 3-4 años que fue cuando dije… Ahora sí, hasta ahora era un ilustrador en prácticas, en pruebas… Es algo parecido a cuando estudias una carrera. Estás en quinto de derecho. ¿Ya eres abogado? Realmente no. Realmente no. De hecho, creo que además no podrías ser abogado no solo hasta que no ganas tu primer juicio, sino hasta que lo pierdes. Y a ver qué pasa después de haberlo perdido, ¿no? Y según un poco cómo te adaptes y cómo reacciones y… Ganárselo por todo, ¿no? Claro. Entonces, no solo ha sido el… El hecho de empezar realmente a ganar dinero suficiente como para vivir solo de esto y completar proyectos… Yo creo que el punto… Yo creo que el mayor punto de todos fue, de hecho, este año, fue el de… Vale, ahora sí que sí. O sea, yo creo que ahora ya me voy a jubilar haciendo esto. Me voy a venir que el año que viene lo volverá a decir. Sí. No, pero fue sobre todo este año con la publicación del libro de Dark Age. Que tardé como 30 segundos en mandar las fotos del libro así, ¿sabes? Según estaba llegando. Llegaron a la oficina y fue el rollo de… Apartaos. Quiero el mío. Y fue, pues, eso. Cuando te ves ya compartiendo títulos de crédito con gente como Brom o como Dubjevic… Ya está… Está ahí. Está el dinero en el banco, el alquiler pagado y el libro en tus manos. Y gente que ya lo está comprando y… Claro. Y ahí… Ese fue el momento en el que dije yo, vale. Una cosa es lo que a mí me guste dibujar, pintar… No era lo que decíamos antes. Eso desde siempre. Y siempre tienes este deseo de serlo de verdad. Pero yo, al menos, la sensación la tuve cuando directamente era el tema de… Está aquí, es real, lo tengo en mis manos y, además, vivo de esto. ¿Y tú? Ya fueron tres momentos. Lo malo de todos esos es que son… Viste, que ninguna nada más ha sido una respuesta de… Son… Son irrepetibles. Quiero decir, una vez que los pasas, pues ya se acabó. Nunca más. Eso pasa con muchas cosas, por desgracia. Efectivamente. No, no, no vamos a profundizar, pero con muchas, sí. Y… Fueron enlazados, más o menos. El primer cheque… El primer cheque de verdad. Esto fue de… De un editor, ¿no? De Tutank. La primera vez que… Yo llevé unas páginas y me dieron un cheque. Hostia. Eh… Al cabo de un mes… Ver… Aquello por lo que me habían pagado… Impreso… En todos los kioscos de Barcelona… Hostia. Y lo que decía Adi… Y al lado de… Bernie Raistón, Juan Jiménez, Horacio Altuna… Metí la cabecita, ¿no? Ah. Y después, el círculo se cierra, la primera vez, en algo como el cómic. Eso puede suceder, el cómic, la música y tal. Cuando alguien te dice que ha leído tu historia y que le encantó, o que la cojonuda… Entonces, digamos que ahí ya te pagan, te lo publican y llega alguien que… Ya está. Ya está. Y ya está. Y entonces ahí… Bueno… Ahora puedo cagarla, ¿no? Y acabar perdiendo todo esto, pero por lo menos tener la sensación de que… de que has entrado, de que has encontrado un resquicio y un espacio donde en principio puedes seguir. Y antes de dejarlos preguntar a todos, si queréis alguna pregunta la podéis hacer ahora, tengo dos preguntas que hacer. La primera. ¿Talento o trabajo? Y no me puedes decir las dos. No, no. Trabajo, sí. ¿Trabajo sin duda? Sí. Sí, sí. ¿Coincides? No. No, pero… A ver. No, pero es por una cuestión casi… Eso me lo ha… El hecho de que haya contestado eso quiere decir que no hice mal el trabajo. Claro. Vamos a ver. Sí que… Talento sin trabajo, pese a que nos inunden de programas de estos, de triunfitos y tal, y no sé qué… Eso… Yo, por lo de ahora, no lo he visto. En todos los medios en los que me he movido. Unas veces directamente y otras a través de mis amigos y conocidos, en el mundo de la literatura, en el mundo de la música, en el mundo del cine. En todos lados, sin una dosis de grande a muy grande de curro, de trabajo, la cosa no… No pita. No pita. Puede pitar durante un tiempito. Puedes conseguir así un… meter un gol por la escuadra de chiripa y tal. Pero, de manera continuada, lo del trabajo es fundamental. Pero después lo del talento es jodido. Y siempre prefiero utilizar, pese a que soy muy poco deportivo yo, pero los similes deportivos, en general, se ven mucho más claramente. Por mucho que yo me tirase entrenando diez horas diarias, desde que cumplí los ocho años hasta el día de hoy, jamás me hubiese ni acercado… No voy a decir a Messi, no sé, decirme uno de estos de… ramplones, de… De según cualquiera. No, porque no, porque no. Jugué al cesto, jugué al tenis, me desenvolvía bien, bueno, más o menos mañoso, tal. Pero no tengo. No tengo nada. No tengo nada. ¿Qué pasa? Lo que sí es cierto es que se puede hacer trabajo magnífico, magnífico, y se puede llegar a niveles, pero acojonantes, generalmente, con trabajo. Con trabajo. Pero es, al mismo tiempo, muy frustrante, mazarte toda tu vida y, año tras año, intento tras intento, ver que no entras, ver que no llegas, ver que no es posible. Entonces, yo siempre recomiendo el espejo, ponerte el espejo y ser sincero contigo mismo y decir, a ver, cachondo, cachondo, no soy. No mido 1,90, no tengo los ojos azules, no soy, hombre, no tengo más, tal, tal, tal. Pero, del modelo no voy a poner. Pero, es que es así, entonces, hay graduación, es decir, puede ser el... ¿Cómo se llama? Tajarena. Bueno, este. Tajarena, tal. Guapelas del mundo mundial, truluru, o, bueno, hay toda una escala, ¿no? Entonces, es bueno ver la escala y ver dónde estás. Bueno, pues yo puedo estar por aquí, tal. Entonces, también, digamos, adaptar tus metas a esas posibilidades. Es que, por ejemplo, yo eso, en cierta manera, también, nada, es que os he dejado responder mucho más. No, no, no. ¿A qué habéis les movido lo que has escuchado tú? A él le has hecho un Jordi Évole y a mí un Anapastor, ¿sabes? Ha sido chumbo. Pero... Pero... Me ha dado un Pasorado. Claro, por supuesto. Pero, a ver, el tema es que, digamos que hay un cierto grado, cierto grado de talento que yo lo presupongo de base para dedicarse a esto, ¿no? Pero dentro de ese mínimo que no es... Que yo lo que defino es que no es tanto como podría parecer si la carga de trabajo lo compensa, ¿no? Por detrás, yo también considero que forma parte del trabajo esa disciplina, ¿no? Con similes deportivos que ponemos, no solo es la cantidad de horas que entrenes en lo que sea, sino también la entereza mental que la tienes que entrenar o ser estricto con la dieta y todo lo demás, ¿no? Entonces, para mí, formó parte básica de mi entrada en la madurez, ¿no? Y en mi propia formación, y eso es una conversación que hemos tenido miles de veces. Entonces, eso, el mirar y decir, bueno, yo creo mucho en lo que hago, me encanta esto, creo que realmente puedo trabajar de esto si me escorno a currar, pero un tope va a estar aquí. Si tengo un golpe de mala suerte aquí, y si lo tengo de buena, pues me da aquí a aquí, pero va a estar aquí. Entonces, también, una de las cosas que ocurre es que un error que yo veo que se comete mucho es que la gente no solo admira, sino que además, cuando uno se plantea ser futbolista, el problema que tiene es que, por lo general, la gente no sueña con ser futbolista, sueña con ser Messi, Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Pues tal, la gente, veo que también muchas veces no sueña con ser pintor, con ser ilustrador, con ser escultor, sino con ser Antonio López, con ser Prong, con ser él, con ser... Lo dicen siempre, ¿no? Pero yo, claro, porque tú como tu padre, no, porque la configuración genética, aunque pareciera, es distinta, ¿no? Me repelen el acabar poniéndome en plan Pablo Coello, pero es que en el fondo, por lo que explicaba de mi relación con el dibujo y tal, a mí en el fondo lo que me gusta, lo que me mola es pasarlo lo mejor posible. No digo andar de fistuquito, me refiero a disfrutar de la vida, disfrutar y en la medida de lo posible y en letras minúsculas, ser feliz, pero ser feliz ya digo en letras minúsculas. Entonces, lo que nunca conseguí entender es empeñarte en hacer algo que no te hace feliz, que no te hace feliz. Entonces, ya ha habido muchas cosas, a mí me mola tocar la guitarra, él lo sabe. Pero yo sé que no soy ni Eric Clapton, ni Rory Gallagher, ni... Entonces, bueno, toco una guitarrita en mi casa, tal, y les daba la paliza a ellos de vez en cuando, ¿verdad? Y ahí se quedaba la cosa. Tuve que hice mis pinitos, comí un pete, da, da, da... Pero, claro, a mi lado había otra gente, me tocaba y me decía, me va una bola. Tiene mi edad, vamos, toca la guitarra, pero mil veces mejor, compone, tiene buena voz, tal, hostia. ¿Veis? Por puro egoísmo, por puro egoísmo, yo voy dejando las cosas que me resultan contaminantes, no, hostia, no, no voy a sufrir, no voy a sufrir. Además lo veía, yo estaba dispuesto a pasarme quince horas dibujando, pero no estaba dispuesto a pasarme quince horas haciendo dedos y escalas y no sé qué, como se las curraban, esos otros, ¿no? Entonces, vas midiendo y una vez que llegues en mi campo, pues hay cosas que yo no podría hacer. Yo no podría mantener un nivel de calidad y de entrega y tal, no sé qué, todos los putos meses, veinticinco páginas de Batman o de Spiderman o de los cuatro páginas. Entonces, para nada, para nada, porque al tercer mes me entraría semejante agobio y que estoy seguro que acabaría dibujando mal y tal. Entonces, ya no me lo puedo poner ni como meta, ni como meta. Y hubo momentos, hubo momentos, como os podéis imaginar, los que hacíamos cómic de autor en Europa y estábamos empezando, al lado de los que conseguían dibujar linterna verde en Estados Unidos, y dirías, coño, este era el mediocre y se está embolsando tropecientos cientos de dólares. Y tú que ibas de superguay y llegabas rascando a fin de mes, ¿no? Pero, al final, es adecuarte a lo que eres. Eres cebra o eres gacela o eres cocodrino y entonces busca tu nicho, ¿no? Entonces, en realidad, quitándole toda la parte así más mística del asunto, es tan simple como eso. Ser feliz, no sufrir, hostia, no sufrir. Que parece poco, pero no es. A mí ya me llega, cuando no me sale un dibujo y tal y me tengo que escornar, hostia, esa dosis de sufrimiento ya me llega. Lo que pasa es que, claro, la gran diferencia es que cuando eres, si consigues tú mismo, con ayuda de tu entorno, ¿no?, el fijarte tú esa barrera, ese trauma lo vives una vez, ¿no?, de, ay, no me puedo dedicar a eso, a tocar la guitarra. Mientras que si te quedas toda tu vida escorrándote con que tienes que ser el clandón, cada día de tu vida te estás dando contra ese muro una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y luego te deprimes, te divorcias, te vives una mierda, no sé qué. Yo es que he tenido muy pocos amigos, ¿eh?, en esa situación. Entonces, a mí, por eso antes te decía, no, no, el día que pierda la chispa, espero no perderla, me dedico, no sé, a los consai o a la cría de gallinas. ¡Puy Felipe González! ¡No, no, no! ¡Puy Felipe González! ¡No, no, no! Bueno, yo creo que cuando se le acabó los misterios se dedicó a la apicultura. Sí, efectivamente, mira. Sí, sí, sí. Bien, y última pregunta por mi parte y después os dejo preguntar a vosotros. Hay un momento en el que tú dices, joder, vale, soy muy bueno. Porque el público te lo dice o porque tú te lo dices. Y entiendo que ese momento lo ha habido. Eso yo lo doy por hecho. Tiene que haber un momento en el que tú, Miguel, dices, joder, vale, esto sí me da muy bien. O sea, no soy uno más. Pero eso viene provocado más por el público o más por el ego del artista. Es que es joder. Bueno, yo creo que Talento sí lo tiene porque incluso a veces el trazo que tiene me recuerda vagamente a, ¿cómo decirlo? A la película japonesa de Akira. Claro, no es una mala comparación que te ha comparado con lo máximo de la antigua que es más presa, o sea que... Pues... ¿Vosotros os acordáis, es que claro, el tiempo, el tiempo vuela, de Magic Johnson? Sí, hombre. Cómo no. Pues recuerda una entrevista en la tele, una de esas combinaciones churriguerescas que se les ocurren a veces a los... programadores de... Era un programa, no recuerdo de qué, pues de estos de entrevistas, tipo los ligueros, ¿no? De más o menos ligerías, tal. No sé por qué tenían. Era en televisión española que yo alucino, Magic Johnson y Peter O'Toole. Claro, claro. El actor. Y un momento determinado, el Peter O'Toole pasó del presentador, se puso a hablar con el Magic Johnson. Que es lo que nos interesa. Es que... Y de repente, le dijo, ¿cuándo te diste cuenta que eras distinto? Y me ha llegado... Y al final acabó contestando y se pusieron a hablar y tal. Yo creo que sí que hay un momento en el que simplemente al mirar alrededor, tú ves que... Pues eso. Como... Como... Como Iglesias, aquel compañero mío de bachillerato, que cogía la pelota y hacía... ¡Uh! Y a ocho metros... ¡Pah! Me ha colado. Y nosotros tirábamos, tirábamos, tirábamos y nos entraba una de cada equis. Entonces, claro. Iglesias tenía que saber que él lo hacía mejor. Ahí algo hacía. Entonces, esto que os contaba antes, así, los dibujos, las caricaturas y tal. Pues una pista ya te la da. ¿No? Pero bueno. Se queda en eso. Llega un momento en que, bueno, te vas metiendo en otras aventuras ya más gordas. Sobre todo eso. Empiezas a ver tus trabajos al lado de la gente que admiras y ahí ya hay un punto de comparación. Y... No creo que sea un momento preciso, que te levantes un día y día y tal. Pero sí que existe un poco la sensación de, de repente, sentirte seguro. Yo creo que es eso. Vuelvo al símil de los deportistas o tal. Pues el tío que camina sobre un alambre y tal, ¿no? Se esfuerza y lo hace muy bien. Y me imagino que hay un día que dice, esto no es la deputada. Esto lo hago y a partir de ahí pues ya arriesga para hacer otras cosas tal, porque hay una cierta seguridad. ¿Qué pasa? Por igual lo que decía antes, es peligroso, es engañoso. Es decir, una cierta confianza en ti mismo tiene que haber en todo momento para aguantar y para pasar todo ese periodo iniciático que siempre es duro. Es decir, siempre llevan hostias. Pero... Pero también yo creo que es uno de los peores enemigos, ¿eh? Hostia. Yo... La mayoría de los cadáveres que he ido viendo que quedaban por las cunetas de la profesión... Pues eran por... Por haberme dido mal eso, ¿no? Por... Hostia, es que yo... Soy de puta madre. Bueno, igual te estás pasando de frenada. Espérate un poco y efectivamente, pum 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 pum, al cabo de tres años, ¿qué he sido de fulano? Bueno, pues... Entonces... Decía Picasso, ¿no? Hay que nivelar. La inspiración está muy bien, pero que me coja trabajando. Hay que nivelar, hay que nivelar. Por un lado tienes que estar convencido de que lo puedes hacer, pero también tener la cabeza fría. ¿Pero ese momento te llega más? ¿Por tu propio convencimiento? ¿O porque un día te dan el premio nacional del cómic y cuando ves eso en la estantería dices... No, el premio no. El premio no. Son otros detalles. Yo me acuerdo, pues... A ver... Un día llego al aeropuerto de Ginebra para participar en un festival de cómic en Suiza y... Y... Salgo... Y veo un tipo con unos pelos así... Y... Hostia, Moebius. Pues me acerco... Habíamos coincidido algunas veces en algunas firmas. Estábamos en la misma editorial. Estábamos en la misma editorial. Y entonces, de repente, yo me voy acercando y Moebius me dice... ¡Ah! ¡Prado! Hostia... Me conoce. Entonces, de repente, Moebius me dice... Hostia... Es que... Eres de lo que más me interesa de lo... O sea, a veces son chominadas de esas. Pesa más eso... Francamente... A mí me pesó más eso que me dieran el premio nacional. Hombre... También el premio nacional me lo dieron ya un poco recocido, ¿no? Y... Y... Ya no... No te sorprende tanto, pero... Son ese tipo de cosas. La admiración de los colegas... Eso da mucha seguridad. Eso da mucha seguridad. Entiendo que ese punto... Para ti es distinto. Porque también el proceso ha sido completamente distinto. En la evolución de... De... De tu obra, ¿vale? Y de... De cocinarte a ti mismo como artista. Pero... Tú ahora... Viviendo en Madrid... Viviendo por tus propios medios... Y dibujando y viéndote... En un cartel... Al lado de tan buenos y grandes artistas... Ya te ha llegado ese momento en el que has dicho... Hostia... Yo tengo un colega allí en Madrid... Que por respeto... No voy a decir su nombre... Que... El tío es dibujante y es pintor también... Y... Muchas veces hacemos así... Más cervecillas entre semana... Algunos de los... De los compañeros de profesión y tal... Eh... Nos juntamos así unos cuantos de otros estudios... Y todo lo demás... Que... La primera vez que lo dijo me lo tomé muy a coña... Pero hasta cierto punto entiendo por donde va... Y que él me decía... Bueno... Todos somos dibujantes... Todos somos pintores... Todos somos ilustradores... ¿No? Pero... Tú sabes que eres un buen artista... O sea... Así como decíamos antes... Tú sabes que eres un buen profesional... Cuando... Cuando alguien paga por ello... ¿No? Y tú sabes que eres un artista... Que no consigues ligar con esto... Que al final... Es una manera un poco coñona... Pero de venir a decir algo parecido... A lo que acaba de explicar él... Es el... Cuando... Cuando alguien que te gusta... O alguien a quien admiras... O... Ciertos compañeros y tal... Empiezan a considerarte como un igual... Y te tratan de la misma manera... Entonces... Eh... Ya no es tanto el hecho de... Evidentemente... Los ingresos... Ver que los clientes te siguen llamando... Que el estudio... Cuenta contigo... Que cada vez te lo pone más fácil... Para que sigas allí... Porque realmente eres una pieza... Que les interesa mantener ahí... Da mucha seguridad... Pero quizás... Lo que a mí me hace ir más tranquilo... A la hora de ir a la cama... Pues es eso... Es alguien que... Como... O Marco Durjevic... O Marco Durjevic... Me escriba al día siguiente... Al Facebook... Un mensaje de mierda... Un renglón... Que me pone en plan... Nevi... Los dibujos que has hecho... Para el nuevo libro de Dark Age... Awesome work... Keep it on... Y... Almadita en la espalda... Ya... Pero... ¿Cuánta gente no hay... Dibujando en el mundo... A la que a Marco Durjevic... No le escriba... ¿No? Entonces... Es un poco ahí... Cuando... Me quedo y digo... Vale... Mmm... Es que Messi te dé un balón... Bueno... Tírame... ¿Sabes? Bueno... Es anecdótico... Realmente... Pero... Si que te afianza... Y te da cierta seguridad... Y luego... Bueno... Pues... Lo de siempre... ¿No? El hecho de que... Ver que el público... Le gusta... No... No tanto que la gente venga a decirte cosas... Que... Me he encontrado cosas tan interesantes... Como poco interesantes... Como en cualquier otra fiesta de la vida... ¿No? Pero si el hecho de ver que lo que haces... Funciona... Es decir... Que no solo hay un editor dispuesto... A pagarte a ti... Por hacer algo... Sino que luego hay gente... Que está dispuesta a pagar... Por llevarse eso que tú has hecho... Y... Más a día de hoy... Porque... Es un punto que también... Hemos debatido en alguna que otra ocasión... Con los colegas míos... Estos y yo... Que es el tema de decir... Hostia... Es que nos estamos profesionalizando... En un momento en el que... Mucha gente no tiene dinero para comer... Y aún así... Sigue habiendo gente que paga... Por lo que nosotros hacemos... Y... Hubo una conversación... El año pasado... Que fue con... Con una señora... Que iba con los hijos... En una de las convenciones... Que se hacen allí en Madrid... En el Eganés... Que era un poco... Pues... La típica conversación... Marrón... Que todos ya... Se empezaban... Como... Jugó... Mi madre con los nietos... Y tal... Pero... Iván y yo... Otro de mis compañeros... Nos quedamos ayudando con ella... Y nos dijo... Bueno... Tal... Vamos a ver si tú lo hagas... Hostia... Es un momento en el que dices tú... Coño... Pues a lo mejor... Sí que va a ser mejor que haga esto... Y no cualquier otra cosa... Es que haces bonita la gente... Es que haces bonita la gente... Sí... ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Bueno... Fíjale ahí... Bueno... Es para los dos... Esto... Alguna vez... Habéis sentido que... Estáis haciendo algo que no os gusta... O que no os tiene alguna mente... Claro... Algunos de los trabajos... Que os habéis visto obligados a hacer... La pregunta es muy buena... Yo creo... Dentro de lo que es el mundo de la ilustración... A ti te gusta mucho dibujar... Pero seguro que os habéis encontrado... Con algún trabajo que has dicho... ¿Qué hago haciendo esto? ¿Te acuerdas alguno? Yo... Es que... Siempre... Lo reconozco siempre... Yo he tenido mucha suerte... Por... 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 Sin planificarlo... Para nada... Supongo que por esa idea... Que decía antes... De que para mí... Tenía que ser siempre... Atractivo y divertido... Que si no tal... Cuando me proponían... Cosas... Fue mi lucha con los editores... Siempre... Cuando me decían... Después de la... Del primer libro... Bueno... Pues ahora ya... Venga... Un personaje... Una serie... Y tal... Y yo no es que tuviese ahí... La cabeza súper bien amueblada... Y tal... Pero... A mí... Aquello ya no me gustaba... De salida... Es decir... No me gustaba para mí... Para divertirme yo... Y yo me hacía el... El remolón... No... Bueno... Casi... Lo sabía hacer... Asumiendo... Que me pagaban mucho menos... De las otras opciones... Que... Que me ofrecían... ¿No? Pues... Además lo sabía... Que hacer un personaje... Una serie continuada... Eso... Era más seguro... Generaba más derechos... Etc... Etc... Entonces... Tuve la suerte de ser... Suficientemente... Cabezón... Y testarudo... Y... Seguir haciéndolo así... Pero ya digo... No porque fuese muy listo... Sino... Yo creo que por lo otro... Por lo estúpido... Y al final... Eso me... Me ayudó... Y... Y... Al final... Cuajó... Como... Cuando metes un... Pastel en el horno... ¿No? Que está allí... Que no se mueve... Durante... 15 minutos... Y de repente... Me encontré con que... Justo... Después de haber... Terqueado tanto... Entonces... Pude escoger... A partir de ahí... La... 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 División... Está justo en ese libro... Que antes comentaba... Este chico... Trazo de tiza... Después de... Trazo de tiza... Bueno... El libro... Que recibió... Más premios... Se reeditó... Y se sigue reeditando... Y tal... Entonces... Fue como si... Los reeditores... Dijeremos... Haz lo que te dé la gana... Haz lo que te dé la gana... Y ya está... Entonces... A partir de ahí... Podía... Me proponía cosas... Y cuando me propusieron... Men in Black... Pues me hizo gracia... Entonces... Acepté hacer Men in Black... Pero no por necesidad... Lo hice porque... Porque me divertía... Y me apetecía... Entonces... Tener que escoger algo... Sería... La última temporada... De Men in Black... Porque... El contrato... Que firmé... Era un tocho así... Que era como... El vistín telefónico... De Barcelona... Y allí había... Una letra... Pequeñita... 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 Que decía... Que si la serie... Tenía éxito... Y los productores... Decidían... Continuarla... Yo me comprometía... A seguir... Trabajando... Durante cuatro temporadas... Entonces... Yo hice la primera... Y me lo pasé muy bien... Hice la segunda... Y me lo pasé... Bien... 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 Y cuando acabé la segunda... Y dije... Bueno... Voy a cambiar... Esto se acabó... Mandé emails... Despidiéndome... De toda la gente... Bueno... Fue estupendo... Trabajar con vosotros... Y al cabo de... Tres días... Me llamaron... Y me llamó... Mi agente... Mi representante... Y me dijo... Que te andas despidiendo... Y sí... Ya... Pero... Vas a tener que seguir... Dos temporadas más... ¿No? Entonces... Gustar me gustaba... Pero yo... Ahí... Hubiese... Hubiese cambiado... Ya de... De... De pola... Pero bueno... No puedo decir que... Ni que sufriese... Ni que lo hiciese... Contragusto... Pero bueno... Fue... La única vez... Que... Por falta de... De espabile... Me encontré haciendo... Algo que no tenía planificado... Pero fue por suerte... Yo... Antes de contestar... Matizar... Que es que... Prefiero hacer esto a... Prácticamente cualquier otra cosa... ¿No? Eh... Claro... Es decir... Mientras pueda seguir dibujando... Diseñando... Ilustrando... Eh... Prefiero ilustrar... Una mierda... Que... Que hacer... Otro tipo de profesión... Pero... Pero... Claro... El tipo de trabajo... Realmente... En el que... Yo me acabo metiendo... Realmente... Es muy distinto... En muchos aspectos... A lo que... A lo que... Eso hace... Papá... Claro... Así como... Joder... Eh... Aquí... El colega Miguel Ángel... Sí... Entonces... Bueno... El tema es que... Claro... Cuando tú estás trabajando... Para... Superproducciones... Porque... Es lo que son... Cuando te dicen en plan... Bueno... Es que esto es un juego de mesa... Y tú piensas... No... Juego de mesa... Y te dicen... No... Es que la primera semana... Hemos vendido eso... Solo en el Kickstarter... De 20 kilos... En el Kickstarter... Vale... Ahí te tienes que adecuar... A muchas cosas... Y muchas veces... Vas a tener que pasar... Por un aro... Que no quieres pasar... Eh... Y que además... Cuando estás en un estudio... Como es mi caso... Eh... O sobre todo... Cuando estás de freelance... Que al final... No es un tema... Es que ya necesito... 500 cuadras más... Para parar... Este mes... O si no vamos... Bueno... Entonces... A lo mejor... Te llega un trabajo... Que de entrada... No te gustaría hacer... Pero te toca hacerlo... También voy a decir... Que muchas veces... Me lo he pasado... Curiosamente bien... Haciendo trabajos... Que de entrada... No hubiese escogido... Porque de repente... Me han sacado... De lo que yo... Habitualmente... Estaría haciendo... Bueno... Es que ahí... Yo me imagino que también... Correso mucho... El peligro de estancarte... Cuando estás muy cómodo... Haciendo algo... Claro... 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 Entonces... Ahí bien... Pero... Principalmente... Mis dos problemas... A día de hoy... Que de vez en cuando... Me los encuentro... No demasiado... Insisto... Prefiero dibujar... Lo que se hace... En cualquier otra cosa... Pero... Es... Cuando... Me toca hacer algo... Que ya me tengo muy conocido... Que ya me lo tengo muy sabido... O sea... A mí cada vez que me piden... Un guerrero morco... Es como... Lo bueno... Es que salen automático... Puede estar así... Como una birra... Hablando por ti... Sabes que ya... Y tiran un morco... Claro... Toma... Porque es que llevo ya... Es que... Es que no sé cuántos llevas... Es que es como una especie de tortura... Estoy de la piel verde... Hasta los huevos... Y yo les digo... Pero el rabo así marrón... Como los del wow... Qué malo... Lo quiero ver... Vale... Entonces... Eso me suele aburrir... Eso me suele aburrir... Y luego... Por otro lado... Eh... No han sido muchas las ocasiones... Pero cuando he tenido que dibujar algo... Que... No entra dentro de... Mi propia ética... O ideología... Y puede sonar muy a tontería... Pero... A mí los guerreros faltos de ropa... Me tocan los huevos... Entonces... Y cada vez que tengo que hacer... Una tía... Guerrera... El 90% de las veces... Me obligan a cerrar... Y... Que me encantaría venderlo... Como soy súper progre... Las chicas... Estoy ahí luchando por vosotras... Un montón... Pero realmente... Es un tema... Que a mí me pone nervioso... Estar dibujando algo... Que sé... Que de la primera hostia de espada... Va a morir... Ese remedio de mente... ¿Sabes? Va a ocurrir... Va a ocurrir... Porque va medio desnuda la batalla... ¿Sabes? Y yo... Pero le ponemos una armadura pesada... Como tal... A ver... Le hago las formas un poco más ligeras... Para qué tal... Bueno... Pero si le pones armadura... De estas armaduras con tetas... Y yo en plan... Pero es que eso es absurdo... Se irá entre el hacha ahí... Y le hace daño... ¿Sabes? Y tal... Tiene que ser plana... Para que la hoja resbale... No, no... Pónselo así... Entonces... Cuando me encuentro cosas de esas... Y que son... Bueno... Un poco más desagradables... Porque directamente es algo... Que yo no querría hacer así... Pero bueno... Si el mayor de mis problemas... Es dibujar las redes en video de su hora... Pues... Tampoco es que se encuentre con... Con cosas... Podríamos ir con ella... Sí... Podríamos ir con ella... Sí que hay ciertas cosas... Por las que nunca pasan... O sea... Espero... Bueno... Me temo que... Nos estamos quedando ya sin tiempo... Yo creo que... Lo único que quiero... Es daros las gracias... Por haber ocurrido los dos... Sé que además... Has hecho un esfuerzo... Grande por estar hoy aquí... Y a los demás... Por habernos escuchado... Que ha sido hora y pico larga... Que habéis estado aquí... Así que... Vámonos a por todos vosotros... Adrián... Y Miguel Asombrado... Todavía...